Con la hermana pues, ni con la prima. Luego están en problemas. Bien, señores, a ver. Uy, Melissa Clug posó para unas fotos junto a sus hijas preciosas por el Día de la Madre. Vamos a ver qué tal salió. A pocos días de conmemorarse el Día de la Madre, Melissa Clug protagonizó una sesión de fotos junto a sus tres hijas, Yanela de 16, Tamara de 14 y Melissa de 13 añitos. La nueva heroína del Grand Show confiesa que a veces le resulta complicado lidiar con sus princesas, pues están en plena adolescencia. Al ser mamá joven y de niñas adolescentes es difícil. Se han entrado en una etapa donde hay que estar chequeando más, hay que estar cuidándolas más. Sí es difícil. Bonita, sí, mis hijas son como mis hermanas, pues, mira, míralas. No, señorita, linda. Qué gorda, no me punchas a mí acá. Ahí está, míralas. Sus hijos menores, Adriano y Jeremy, son los grandes ausentes en la foto familiar. Según el acuerdo al que llegó con su expareja, Jefferson Parfán, Melissa no puede exponer a los pequeños en los medios, por eso no la acompañaron en la sesión. No hizo ni el intento de pedir permiso, prefirió evitar problemas. No, no. Mejor no, prefieres. No, evito. Evitar la fatiga. Evitar la fatiga. Diego Chávarri no hizo más que halagar la belleza de su diablita. Confiesa que lleva una buena relación con las jovencitas. En poco tiempo se ganó su confianza. Demasiado linda. La verdad que había visto las fotos que me pasó ese día, pero no así. La verdad que... ¿Qué más? ¿Qué más? Ellas más me ven como, no como la pareja, sino como un amigo, que yo me bromeo. O sea, les hago favores y ellos me hacen favores. Así que es un tema más de amistad, pero obviamente con el respeto que tiene que haber.